Vamos a ofrecer la Santa Misa acá en la Capilla de las Apariciones, pidiendo por las intenciones de ustedes aquí presentes en la capilla. Vamos a pedir también por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, por el fin de la pandemia, por la gente que nos ha pedido oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, Tú elegiste a San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, para que fuese testimonio y fuente del humano saber, concédenos por su intercesión una búsqueda atenta y una aceptación generosa de su eterna verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. ¿Alguna persona de lengua española que quisiera hacer la primera lectura? Gracias. 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 abone ol Gracias. Primera lectura. Pues lo que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era lévita y natural de Chipre. Tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor reina, vestido de majestad. Aleluya. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor. Por Dios, sin término. El Señor reina, vestido de majestad. Aleluya. 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 Oremos a Dios Padre, fuente de toda verdad, en esta fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. A cada petición respondemos por María, te lo pedimos, Señor. Por el Papa y los obispos, pastores y maestros en la fe del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Por María, te lo pedimos, Señor. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia para exponerla con claridad. Roguemos al Señor. Por María, te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes responsables de la educación y la cultura de sus pueblos. Roguemos al Señor. Por María, te lo pedimos, Señor. Por los que viven entregados a la investigación científica y técnica. Roguemos al Señor. Por María, te lo pedimos, Señor. Por los que tienen dudas de fe o prejuicios que les impiden creer. Roguemos al Señor. Por María, te lo pedimos, Señor. Por nosotros, que nos alimentamos en la mesa abundante de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Por María, te lo pedimos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Jesús, le contestó Jesús, tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, una breve reflexión en este tiempo pascual. En España se está celebrando a San Isidoro de Sevilla. Vamos a encomendar también a nuestra Madre Patria, a España, al corazón de María. Y en este tiempo pascual, la palabra de Dios, nos habla de este encuentro de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un hombre que buscaba a Dios, buscaba a Dios, estaba inquieto. Por eso Nicodemo lo busca a Jesús, habla con Jesús. Y Jesús le dice, le habla de las cosas espirituales, que es necesario nacer de nuevo. Le habla del Espíritu Santo, el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene. Dice Jesús, así es todo el que ha nacido del Espíritu. Pone Jesús en Nicodemo una gran inquietud por el cielo, una gran inquietud por las cosas de Dios. Aquí, queridos hermanos, en la capelina, en la capilla de las apariciones, Nuestra Señora vino el 13 de mayo de 1917 a hablar con Francisco, con Jacinta, con Lucia, y a través de ellos a nosotros de esto mismo, a poner en nuestro corazón la inquietud de las cosas del cielo, a hablarnos del Espíritu Santo. Por eso ustedes, peregrinos, que han venido a rezar aquí, a este lugar santo, pidan y pidamos también nosotros a Nuestra Señora esa inquietud. La tierra es un pasar, el tiempo pasa rápido, y uno tiene que abrirse a las realidades de Dios. Este tiempo pascual es un tiempo especialmente del Espíritu Santo que toca en nuestros corazones, nos habla al corazón. Esa inquietud por las cosas de Dios, esa inquietud por encontrarnos con Cristo, esa inquietud por encontrarnos con Jesús. La Virgen sabe bien como Madre Maestra de nuestra, a veces, de nuestra fragilidad, de nuestras distracciones, de nuestras prisas, de nuestros miedos. Por eso nos ha aconsejado acá en Fátima una oración muy querida por ella, y que nos puede abrir las puertas del cielo, puede despertar en nuestro corazón esa inquietud. Esta oración recomendada por la Virgen puede suscitar en nosotros esta fusión del Espíritu Santo, y esa oración es el Rosario. El Rosario, queridos hermanos, aconsejado por Nuestra Señora, no es nada más y nada menos que el compendio del Evangelio. Por eso no podemos irnos de acá del santuario sin experimentar la alegría, el gozo, la necesidad de rezar el Rosario. ¿Cuántas veces a veces nos ha pasado? Seguramente si ustedes están acá es porque lo han descubierto esta oración, pero ¿cuántas veces nos ha pasado cuando uno habla con las personas de rezar el Rosario? A veces uno le escapa porque no sé cuánto y que uno no tiene tiempo, pero cuando uno descubre esta oración, cuando el Espíritu Santo nos mueve a rezarla, realmente queda muy grabada en nuestro corazón y nos abre, realmente nos abre las puertas del cielo. Voy a pedir por las intenciones de ustedes para que, bueno, que esta peregrinación, esta visita al santuario renueve su fe y que esa inquietud de Dios, esa inquietud del Espíritu Santo, esté siempre en ustedes. Obviamente ustedes saben que la misa es la oración más perfecta de la Iglesia, encomienden a sus familiares, encomienden a sus amigos. Ninguno viene solo a Fátima porque cuando uno viene a Fátima te dicen reza por tal y por cual. Bueno, todas esas intenciones nuestra Señora las escucha, las está escuchando ahora y ella las va a presentar a su Hijo Jesús. Les deseo una hermosa peregrinación esta día en Fátima y una bendición para todos ustedes. Que así sea. Gracias. 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 Oren. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias. 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 Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuando estaba derrumbado. y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno a tu gloria diciendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. «Anunciamos tu muerte, damos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. «Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad». Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Reconociendo que no solo nos amamos, sino que verdaderamente somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, es el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Estarán para la cena. Queridos hermanos, con las debidas disposiciones nos acercamos para recibir la comunión. Recuerden que en el santuario la comunión solo se da en la mano. Gracias. 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 Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara entre los muertos para así entrar en su gloria. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Los invito a despedirnos de esta celebración rezándole a María la salve. Dios te salve. Dios te salve. ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Dios te salve. Señor Jesucristo, podemos ir en paz. Gracias. 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 Gracias.